Mil tempestades. Don Federico, necesitaba venir a verlo para darle el último adiós. Dios, me duele que ella no esté entre nosotros. Desde el día en que lo conocí, usted fue muy cálido conmigo y... me hizo sentir como si fuéramos de la familia. Usted tenía la ilusión de que su sueño y el de mi padre se realizaran, ¿se acuerda? De que los hijos de ambos se casaran y... y que las dos hacían se convirtieran en una sola, pero... desgraciadamente, ese sueño no se realizó. Ay, don Federico, no sabe cómo me arrepiento de... de haber sido yo la que le dijera que... que todo había terminado entre José Miguel y yo. Eso lo voy a lamentar toda mi vida. Ojalá me pueda perdonar. Amo con toda mi alma a su hijo. Y aunque nuestro amor no tiene futuro, lo seguiré amando toda mi vida. y me duele en lo más profundo que el deseo de ver a su primer nieto no se haya podido realizar. Ay, me duele en el alma. ¿Qué anda haciendo aquí? ¿A qué viniste? De pronto... tuve la necesidad... ¡El remordimiento! ¡Sabino! ¡Sabino, por favor! ¿De qué manera les hago entender que yo no soy responsable de nada? La única persona que podría decir lo que sucedió ya no está. Aunque te lo jurara en este lugar, no me creerías. No, no lo sé. Y no lo sé porque pareciera que todo te acusa. Por respeto a la memoria de tu padre, no voy a contestarte. Te espero, José Miguel. ¡Párate ahí, Sabino! La señorita Villalba ya se va. Te prometo que no me volverás a ver aquí. Eso será lo mejor. No la soporto. ¡No la soporto! ¿Qué te pasa? Me encontré a Ivana en Hacienda Montesinos. Ay, Valentina, tienes que ponerle un alto a tu prima. ¿Por qué? Por su afán de quererte quitar a José Miguel. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que entre José Miguel y yo ya no hay nada? ¿Por qué? Porque Ivana se ha empeñado en que ustedes dos terminaran. Ya no tiene nada que ver en lo que nosotros... estoy casi segura de que todos los malentendidos que tuviste con él se deben a tu primita. No podemos saberlo, Javier. Ella está encaprichada con José Miguel porque él se enamoró de ti y no de ella y eso Ivana no lo puede soportar. Mis problemas con José Miguel fueron únicamente nuestros. Mi prima se fijó en él antes de que hubiera algo entre nosotros. ¡Ay, Valentina! Se fijó en él porque ya se había dado cuenta que a José Miguel le gustabas tú. Y ahora que ustedes dos están peleados va a aprovechar para metérsele por los ojos. Lo único que no me encaja en esta situación es que José Miguel no tiene mucho que ofrecerle. Y para tu prima eso siempre ha sido muy importante darse la buena vida. Quizá eso signifique que Ivana se ha enamorado sinceramente y que el amor de mi prima por José Miguel es más fuerte que todo. Su amor. Su amor. Bueno, ¿y qué me dices del tuyo? ¿Qué quieres decir? Que si su amor por José Miguel Montesinos puede más que cualquier otra cosa, el tuyo también debería de luchar contra las adversidades que se les han presentado. ¿No te parece? ¿No te parece? Ay, Dios mío. dueña de pronto llegas tú llevando mi mundo a otra latitud entrégame tu luz y hazme tu dueña dueña de tu amor dueña de tu alcanza dueña de los días y las noches para amarnos para amarnos eres lo que esperé mi promesa eterna una prueba viva de que existe alma gemela de tu amor yo soy la fe que es de tu amor no te parece tu amor o no te parece tu amor o no te parece CC por Antarctica Films Argentina